cupo femenino, el cual dice que tiene que haber el 30% de representación en los cargos legislativos a nivel provincial y la paridad de género lo que dice es que tiene que haber 50% de hombres y 50% de mujeres, en lo cual consideramos que tenemos que todavía trabajar para que no solamente sea una representación de mujeres sino que también haya una representación de las disidencias sexuales, particularmente desde Libra del Sur asumimos ya hace muchos años el compromiso de aportar nuestra práctica política y representativa partidaria al principio de la paridad y de la igualdad de género, en consonancia con ello somos parte activa de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales y bueno esto se refleja en nuestros armados de lista, en la elección de delegades, en la participación en mesas de dirección y promoviendo siempre la formación, la participación de nuestros compañeros y compañeras en espacios de decisión de este recorrido y también siendo parte de todas las luchas por el avance de los derechos de la sociedad y hacia una sociedad con igualdad es que queremos la real paridad para una mejor democracia y es por eso que también no solamente convocamos a la organización de la multisectorial sino también que participamos de ella